una vez terminado nuestro documento es hora de exportarlo si yo le doy a guardar se me va a guardar como un proyecto de anime pero si yo lo quiero difundir tengo varias opciones podría utilizar la opción de exportar pero lo que vamos a tener aquí son en imagen y película en vídeo lo malo de utilizar esta opción es que vamos a perder la interactividad los botones no van a funcionar que si nosotros queremos conservar nuestros botones tendremos que ir aquí a configurar configuración de publicación y tenemos varias opciones veis volvemos a tener aquí para exportarlo como imagen y también podríamos utilizar por ejemplo como el votorio html mis en plantilla le podría dar varias opciones como htps vamos a decirle que nos lo guarde aquí vamos a darle a guardar vamos a darle a aceptar vamos a darle a publicar y ahora aceptar y fijaos tengo aquí que si lo abro veis aparece en el navegador y podría interactuar perfectamente con él pero si yo solamente quiero tener el swf voy a ir a configurar de la publicación voy a quitar esta opción y voy a quedarme aquí voy a decirle donde quiero que me lo guarde voy a decirle que sea por ejemplo prueba le podría cambiar la calidad si tiene música le podría decir la calidad que va a tener vamos a darle a publicar y aceptar y aquí tendría mi swf veis que se abre con como un documento de splash pero este swf lo voy a poder convertir en un pdf interactivo fijaos voy a darle aquí adobe acrobat aquí lo tengo y voy a abrirlo bien para hacer esto que os voy a enseñar solamente nos sirve esta versión la de adobe la del acrobat pro vamos a decirle vamos a ir a herramientas a crear archivo voy a seleccionar y voy a buscarlo el archivo swf que me ha generado le doy a abrir y le doy a crear y una vez que le de a crear puedo darle aquí a las opciones si yo quiero veis activar si voy a hacerle cuando se ha hecho clic en el contenido habrá un botoncito de play para que se inicie o que directamente cuando se inicie la página pues que se reproduzca voy a usar esa opción le voy a dar a aceptar y voy a esperar un poquito veis aquí tendría mi pdf tendría perfectamente me ha guardado perfectamente toda la interactividad veis y funcionaría de igual manera con la ventaja de que es un documento pdf que y y y y y y y y